Buenas tardes ya, nuevamente desde el circuito del Jarama, donde se va a disputar la segunda carrera puntual para el Campeonato de España TGT, de Gran Turismo, esos superdeportivos de alrededor de la compañía, un comentarista de excepción, un reconocedor de los amigos En efecto, los tres primeros clasificados en el Campeonato de España, DGT, los que estén sancionados, se lo recuerdo mal por estar controlados, por el circuito de la carrera Sí, influyó muchísimo, lo que hay que decir también es que los que te ven en esta ocasión en esta temporada Vamos a los dos coches de RSV Motorsport en la primera fila de parrilla Peter Samberg con el dorsal número 5 y el portugués Nia Morin con los Ferrari 430G2 Nia Morin con el dorsal número 6 Recta de meta, vamos a ver, desaparece de Sefticar, vista al semáforo Vamos a ver qué ocurre Todo el mundo defiende los faros pidiendo paso Sí Ahí se descabalga más de 200, más de 20.000 caballos, ya los calculamos Miren ya cómo pasa hablando anterior, guardando la posición Samberg parece que es Sí, sí, guardando la posición Uy, atención, atención Eso es, graba en un trofe que nunca está sacando metros de ventaja Peter Samberg Eso es, hemos estado hablando antes con él y su estrategia era tirar muy fuerte en el primer momento Él es consciente de que el desgaste, cuando vamos a leer los metros coches de Ferrari El tratamiento de larga distancia es superior La última parte de la carrera sufre mucho con el deslizamiento lateral Ha estado trabajando muchísimo con el control de estación Es un piloto muy técnico hasta el punto que me decía que él le refiere ir desconectándolo de vez en cuando Es un sistema que le permite deslizar, incluso con el control de estabilidad, perdón, con la detracción No me persigo nunca con la detracción Aquí si el piloto pierde la interacción, como hemos visto en la arrancada con este Ferrari Sanchez El trompo está conseguido Vemos cómo se escapan Es normal que los peces que vienen de los malplazas Trabajen mucho, mucho con el control de atracción Incluso el control de estabilidad Incluso lo desconecten Pasa Peter Samberg, Nia Molines segundo Pedro Couseiro tercero Antonio Chacón cuarto María Negriota que está quinta en el equipo Playteam Marcaron sexto Gerón Polical Tienen bastantes problemas de puesta a punto Y juntos Demostrado que el coche es muy competitivo Y que tienen opciones Bueno, pues ahí están probando por el segundo puesto Lo bonito es el juego que va a volver con porche Ahora ha cambiado a Ferrari Y tal vez se ha adaptado rápidamente Utilizando los porches Aunque hemos visto un par de porches muy, muy competitivos Aquí estaba Nia Molines precisamente el portugués Tiene el plano para Peter Samberg En dos vueltas les ha metido 5 segundos Claro, 4 segundos, 9,6 segundos ¡Buah! Atención, ahí a Couseiro Couseiro que se cuela, se cuela Que sigue meterlo, pero por el interior acaba de Antonio Chacón Ha frenado su sitio Y le ha cogido el interior claramente Tiene su Ventaja con su compañero de equipo Y contaba también Peter Que aunque la segunda parte de la carrera siempre es más delicada Porque el coche es más nervioso Más difícil de conducir Ayer se lo dejó tan bien situado El domingo Que él prácticamente dice que tiró un par de vueltas nada más Luego se limitó a circular por la pista Al ritmo que él, que por suerte es en seco nuevamente Y también con calor Porque el sol le está pegando y en el asfalto se nota Ese es Javi Díaz rodando a lo de Peter Sandberg Que le está adelantando Los segundos Estamos viendo ahí en el box Y de momento la clasificación la tenemos con Peter Sandberg Los segundos, los cinco líderes Mía Morín segundo Antonio Chacón Tercero Pedro Couseiro cuarto Gerón Policarte Ferrari Y este es Peter Sandberg El líder de la carrera 14 segundos sobre Antonio Chacón Y casi 30 sobre Mía Morín Muchos Mucho Una importante diferencia Bueno Peter Sandberg No sé si va a querer correr solitario Porque no hay manera de que el Peripi todavía Está tirando fuerte Que tenemos al líder de la prueba En un surtidor Uy Ahí va, entraba el líder Y ha golpeado uno de los mecánicos con el de Adelón trasero Lo hemos visto De hecho parece que ha arrancado una pieza de carbono Si pudiéramos ver Yo era una carpeta que tenía en la mano El Cerrario Sale Domingo Romero A ver dónde está Porque ha cubierto su hándicap Hasta que no pase por la meta Lo sabremos Y el Ferrari Que ayer Quedaron en segunda posición El pilotado por Villarroel y por Chacón Que ahora pues bueno Jesús Está teniendo Problemas para contener a Miguel Ángeles Y luego otra vez va a Manuel Yao Que está marcando Su vuelta rápida particular En portugués Séptimo Sexto Jordi Gineo Tenemos séptimo Y lo remontamos Y quedan aproximadamente nueve vueltas Todavía Vamos a ver el paso por la línea meta De Domingo Romero Y lo va a defender Con niñas y dientes El cerrado del Cerrari Hablaban antes con Sergio Que está un poco excepcional Porque dice que el coche no corre No corre No corre No corre suficientemente No está perdido Curiosamente detrás de él Va el ex piloto Que llevaba ese coche Está siguiendo su ex coche De la temporada anterior Porque es esa misma unidad La que él llevaba No sé Se va a estar lamentando No puede ir con él Un modelo con el Ferrari Ayer hizo una gran oportunidad De vuelta De esa temporada Ahí está el líder Domingo Romero Ahora mismo Y es posiblemente El campeonato más brillante De la categoría En Europa Parece que Domingo Romero Empieza a apretar Que ya han de dar Algún aviso Es decir Mira Fíjate Como ha apreciado Domingo Ha hecho un 37 Frente a un 38 Dos Lájate Porque no me vas a coger Atención Que Oscar Fernández Se ha puesto primero En GTB Por delante Del equipo francés Con Maurice Richie Al volante Vamos a ver si pasaba Por línea de meta Oscar Fernández Con su compañero José Manuel Pérez Alcalde El piloto de Mirarós Están peleando Abrazo partido Con los franceses Ayer cambiaron las tornas Ganaron los franceses Los españoles segundos Ahí está el líder De la prueba Domingo Romero En el fondo Dos vueltas Para el final Romero pidiendo paso A los doblados Con los faros Muchísimas gracias Debe estar sufriendo Muchísimas gracias Debe estar sufriendo Atención que Oscar Fernández Se ha visto relegado Adelantado Melo Brainer Y Lucas Gerro Que el GTA Ya ha perdido La primera posición Con favor de ese coche Que no está dejando pasar Al líder De la prueba Parece que ya se ha enterado No, no, no No se ha enterado Para nada Y le ha hecho peligrar El campeón Pues la teoría es al revés Tienes que dejar pasar rápido Al líder de la carrera Para que no te molesten En tu lucha Esto es el problema Cuando coges el interior Si, digamos Que te llamamos Un trenecito Y metes el parro Debajo Debajo De la carrera En este caso Del líder de la prueba Junto Y tal vez que se abre Así que aquí Tienes nada que hacer Allí para Para el vuelo Paso por línea de meta Tiene que ser Última vuelta Última vuelta Ahí se dirige Hacia la victoria En últimos metros A la victoria Domingo Romero La verdad que ha sido El fin de semana Perfecto Para estos dos hombres Fantástico trabajo Del equipo RSV Y Nos ha estado apuntando A la bandera Cuadros Esta mañana Para Romero No se puede decir nada Han hecho la carrera perfecta Sabes que esto es un campeonato De parejas De buenas parejas De equipos equilibrados Que es lo que realmente Conduce al éxito Piensa que Peter Sumpel Es un sumado Es un grandísimo piloto Y bueno Él está ahora mismo Inmensamente feliz Por haber ganado Y también Por el propio Domingo Romero Piensa que Es su mentor O sea Le ha enseñado A conducir Piensa que Domingo Romero Lleva en esto De automovilismo Tres, cuatro años Hice un curso de conducción Lo pasó en grande Disfrutó Y a partir de ahí Bueno pues En Andalucía Se sumó A un campeonato de turismo Se compró un Seat León Y bueno Lo ganó en su primer año Ahí vemos la imagen De los dos ganadores De los dos ganadores El de GTA Y el de GTB Los dos Ferraris De Domingo Romero Y Peter Sumberg Y en Ferrari Están encantados Las dos categorías Dos Ferraris Ves al mismo gesto En Domingo Romero Que no es cargando Los dos con el brazo Por fuera Porque en teoría No son los pilotos Punteros De la dupla De su compañero Aquí pues más rápido Pero han sido ellos Los que han llevado El coche a la victoria Ahí vemos la clasificación Domingo Romero Y Peter Sumberg Los ganadores De la prueba En GTA Están primeras Dos carreras Doble victoria De Domingo Romero Y Peter Sumberg Ganaron ayer Y han ganado También en esta carrera No que acertamos Si pasa lo que pasa Que nos dirán cosas Y tenemos información De una bola de cristal Ahí están los ganadores Domingo Romero Y Peter Sumberg Un motor de 7 litros Villalba Perdón Y aquí están los pilotos Cuartos clasificados Ahí está Está cada variable Porque piensa que Si realmente la dirección Es muy dura Muy asistida Todo esto también te influye Y eso Ahí está levantando Por segunda vez La copa De vencedores Ayer lo hicieron Las condiciones Y la situación de carrera Peter Sumberg Y Domingo Romero Que van a seguir El GT Nacional Y el GT Open El GT Open Pero van a ser uno de los equipos A batir Esta temporada Foto para el recuerdo De los tres equipos Los dos Ferrari Y el Mosler Y ya está Prácticamente Todo preparado Para celebrar De esta manera Tan gamberra Con estas imágenes Les despedimos A todos ustedes Gracias Ramiro Como director de Maxi Auto Motorsport Por la asistencia de hoy